bueno bella vamos me ahorro hacer lo del tiro es raro penetración ready y que toque todo que toque 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 adelante 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 corre corre que ve un puma muévete ya lo perdió me cago en todo tío lo he perdido vale veo un camión de tropa cago un dios me queda corto nada no le doy estoy con el luch nada vale tengo marca tanque lo escucho cerca vamos con la puerta detrás voy a ver si destruye algo no puedo no puedo un impacto dos impactos está girando el hijo de puta 3 qué coño le pasa tío como le puedes revivar joder con los putos impactos tío nada espera no tomas por culo vale si si lo veo lo veo están cayendo suplais detrás eh en rudel a ver vamos a por los suplais a pato que billar hemos atascado el tanque así que voy a intentar quitar unos suplais muero y voy para ti yo he quitado ya un garrie y he matado dos eh vale ya por esta zona estamos capturando enemigo ve un tío muerto hay que buscar el garrie hay que buscar el garrie eh lo tengo lo tengo lo tengo quitando a garrie garrie fuera bueno yo voy para ti vale yo flanquearé un poco para la izquierda para detrás de al de a perdemos el punto siguiente llego más o menos te digo si escucho algo o no en la marca que me has dado nada si 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 lo tengo lo tienes no garrie si es de los que tardan eh márcalo vale vale seguramente me ven alguno viene ametrallamiento para ti si si hijo de puta yo te veo ya tan enliza no has encontrado garrie por ahí no me he quitado varios zombies pero no garrie me han ido a por el no osea me han dicho que ahora van pero que están centrados en el tigre he matado a uno creo que era el comandante llevaba la gabardina larga ten cuidado van a empezar a salir eh están tomando el punto los nuestros no tienen que tener algo no tienen que tener nada dentro del punto a lo mejor salen muchísimos ahora ese garrie si 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 ya han empezado a salir vale me estoy encontrando gente aquí vale aviso bueno marco infantería y va un tanque va un tanque va un luch hacia el garrie eh hay un pavo para aquí eh cuidado lo lo doblo lo veo para llegar sabes su puta madre no contra los tanques voy a intentarlo creo que hay un tío dentro de la casa tío hijo de puta esta gente seguro que deja un tío ahí de fijo de seguro sabes que pasa que el garrie va a tardar mucho para los suministros no pero bueno me la juego con el garrie quitandolo eh quitandolo eh estoy cagado su puta vida fuera muy buena vale quitado garrie de atrás voy a quitar los suministros para que no pongan otro suministros fuera buena buena me largo me han pillado ya pero llega tarde el hijo de puta pues voy para red desde el opi vale no el pin si el pin está fatal el punto no recuperamos punto no vale el tiger se mueve no es un panzer dame un segundo va a pillar el puto tigre tío me cago en mis muertos porque ahí está el tigre viniendo para acá atrás me cago en dios no jodas es un tiger si tío espérate que no me quite el opi como me pega que un tiro me cago en la hostia eh lo estoy avisando para los tanquistas no escucho muy cerca ten cuidado son tres vale ha pasado para el lado mía yo voy a matar al comandante por aquí ten cuidado posición de tiger estático estático puma 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 hay gente donde se han quedado quietos tío que rotas son nos hemos escuchado a la vez y se han quedado quietos ten cuidado tenemos gente por aquí se han quedado quietos tío me muevo me han visto me disparan voy para allá voy para ti con pipa y granada tiro yo una muerto uno cuidado no te mueves no te mueves vente vente estar enfrente del te he matado tío vale estar enfrente del opi de carri lo intento yo hay una mg ya ya lo se tercera fila no voy a llegar a quitarlo tío esto tiene que encargar esa artillería me vienen dos tío me vienen dos tío mata uno tengo dos más estoy llegando lo que tarde otro fuera me están disparando me han matado lo hemos entretenido están tirándome granada no me puedo escapar su puta madre nos van a pillar al opi eh mira me van a echar para atrás voy a avanzar hasta DR hago todo lo que pueda hay infantería por ahí me han dado por culo un cabo tengo gente aquí eh te estoy echando para atrás al carri que la han pillado me cargo un opi buena están buscando dos tíos eh tira en granada están buscándome todavía escucho algo pero esto que es vale me cargo un opi es que es una zona ya está y todo de repente es que es una zona No, hay más, hay más. No salgas a el OP, ¿eh? O sea, no salgas a el OP que mueres instantáneamente. He salido, he salido, he salido. ¡Eh, granal! ¡Hostia! ¡Qué mucha! No, están encajando, vamos. Sí, sí. Están jugando muy bien y nosotros no sé qué está pasando, pero... O sea, están campeando los OP, tío. Tiene que haber un tanque más o menos por aquí, ¿eh? Perdiendo, pero vamos. Hostia, ha estallado una Satchel aquí, tío. Te iba a decir, los siete tíos que tenías delante han desaparecido en el mapa a la vez. O sea, por eso me quedan precaz que nos van a hacer en el Gran Street. Están andando con toda artillería también. El HQ, voy a salir en el HQ. Están, están... Están atacando a la artillería ahora mismo. No, no, dejemos perder la partida, o sea. ¡Buah! ¡Madre mía, qué desastre! ¡Sí! ¡Vaya desastre! ¡He partido! Y no puedo salir, tío, con la defensa. ¡Hostia! ¡Hay sniper! En el HQ de la derecha, ¿eh? Te he puesto un garrie de defensa, pero... ¡Pero tío! ¿Cómo le he metido dos tiros en el HP? ¡No lo mato! Tengo un HQ de la izquierda aquí, tío. Yo estoy intentando rodear. Vale. Vale. Vale, OPI quitado. Bueno, yo estoy rodeando por la derecha del toro. Vale, la recompra. Muy buena. Con su OPI incluido. Bien jugado. Vale. Estoy en la antigua posición del MG. Puedo quitarle... Están cayendo suministros en el último punto. Mira, a ver. Cielo. Estoy dando el paseo, pero bueno. ¿Tienes infantería delante? ¡Duke, infantería delante! ¡Duke, infantería delante! Otro y otro. ¡Vamos! Estoy intentando llegar a zamar con movimiento, que el comandante va a soltar suministros. A ver si podemos remontar esto un poco. Esta no se parece rejaleo. Vale, lo han dicho... Estoy utilizando la lomita. Para flanquear. Ya me he cargado otro cuatro... Vamos, a ver. Tal me tiene que dar el favor, porque... No le he quitado gente. Limpiaste bastante esa zona. Ah, ha quitado uno que venía. Síguele. Tú síguele, que vas a ir volando con ese hombre. Aquí están Lestas, Nubor y Bartito. Voy con ello. Hostia, Bartito ha caído. No sé de dónde le han dado. Necesito opi. Acuérdate del opi. Tienes un opi en un cuadrante a la izquierda. Vale. Porque hay un opi rojo allí. Ahí me vienen. No tengo a Mendes y voy a morir, ¿eh? No, y yo me están... Tengo personas aquí atrás en el garrie. Me han quitado el opi también, tío. Pero esto es increíble. Porque hay una persona en D4 y porque hay tres personas cubriendo este garrie, tío. Debe ser importante. What the fuck? Vuelvo a la defensa. Tengo gente arriba en el HQ. Me han matado en el garrie de arriba. Ay, Dios, qué rabia. Me está dando esta partida. Estoy pasando de puta pena. Bartola, aquí arriba. Ahí tenemos el Tigre enfrentado contra el HQ, tío. Venga, headshot de primera con el STG. Sí. Let's go. A mitad de la carretera. Vale. Yo con el STG. Ah, Dios. Qué asco. Pino le doy, tío. Es suerte de instante. ¿Cómo? Yo no sé, tío. Si es que no estoy apuntando bien esta partida o que el servidor este se está fumando todo. Yo siento que estoy fallando muchas balas, pero también he de decir que... ¡Viene otro Tiger! ¡Viene un Tiger, Tiger! Se ha hecho la doble. Yo tampoco hemos podido hacer mucho, la verdad. No, no, si... Ah, ya están quitando. Ya sé. Yo me he llevado tres garries y los dos sopis. Bueno, ya me he llevado 5-0 en los ambas, tío. Partida más lamentable. Por mi parte. He hecho una mierda, ya. Hostia, es el tigre apuntándome a mí. Ya, ya, ya. Palmamos, ya. Pero... Venga, por ejemplo, a ese. ¿Por qué no le da ningún tiro? ¡Oh! Me ha matado. Hostia, tío. Tenemos el Tiger en frente del O.T. Podría que la pantalla se cargarse. Hay una Recon detrás, tío. Hay una Recon justo detrás. Están mirando esta carretera. Sí, los veo. Estoy llegando ya. Y veo muchísima infantería ahí. En la casa de Histo Peña, sí. Vale, no. Se está yendo para acá. Está en el HQ, tío. Tienen aquí algo. Acaba de entrar un pavo en la casa. ¡Oh! Es una Recon. Me ha llevado a dos, pero nada. No sé si es un puto Barry lo que será. Pero por aquí han salido. Por aquí tienes que tener algo, ¿eh? Que ya han respawneado dos veces. Aquí está el O.P. Fuera O.P. De la Recon. Está fuera, está fuera ya. A ver si llega el punto. No, no. Yo me estoy metiendo en el cuadrante, pero vamos. Hay un tanque disparándome. Se están cepillando todo lo que pillan. No, no, no. Es que no se han follado el culo. Es que no hay más. No se han follado. Qué horror de partida. Sí, tío. No hemos podido hacer nada como Recon. Ya, ya. He hecho más como tanque que como Recon. Pues GG. He quitado tres Garris y dos Opis. Es lo máximo que he hecho en mi partida. Yo he... Y de esos tres Garris, dos de los de minuto largo. Veinte, veintidós, siete estructuras destruidas. Diecinueve, veintiséis, cinco estructuras destruidas. Diecinueve, veintiséis tú, cabrón. Pues me ha quedado lo que he hecho en esta partida.